Esa dragona hambrienta quiere saquear todo lo que es mi hijo. ¡Maldita! Pero yo acabaré con ella. Y con esa familia entera. Ed quiere que yo descubra quién es el inversionista que participa en el restaurante Brasilerísimo. Eso mismo. Pero atención. Yo quiero al verdadero. Yo voy a necesitar hacer unas investigaciones que no son propiamente regulares. Hasta conseguir lo que usted desea. Y ese tipo de procedimiento me exige una cantidad, un monto que... No se preocupe por dinero. En tanto usted me dé el nombre y pruebas de quién es el verdadero inversionista, le pago. Pero si la vida se llevó a mi nieto, yo creo que es por... Es porque ella está librando a mi hija de tu estúpido hijo. Entonces fue eso lo que le pediste a mi santa. ¿Que Patricia perdiera al bebé? Tal vez ni ella quiere ese bastardo, ¿no?